¡Alto, Valle! ¡Qué estilo, Gustavo, ¿no? ¡Brico! Para toda mi gente ¡Locura! Esto va para todos, chiquita ¡La Uquil! ¡Vamos, güey, tú, loco, güey! ¡Tiene al aire! ¡Vamos! ¡Hey! Y te toca y te toca La barra Desde que no estás Estoy como un loco Me duele en el alma Me duele los ojos De tanto llorar por ti Mujer Mi vida es oscura Camino en la niebla Camino sin rumbo Se ha mirado Y no estás Quiero volver a quererte Quiero volverte a amar Quiero volver a tenerte Y no perderte Quiero volver a quererte Quiero volverte a amar Quiero volver a tenerte Y no perderte A ti A ti Mujer Para Moreno Oye, qué sabor Miguel Toca las timbaletas Así San Miguel Para toda la gente linda ¡Miguel! Toda Patagonia Si por él tiene un bebé ¡Vale! Te va a poner una plaza Lo que gustó ¡Ey! ¡Vamos, pasión! Vamos al tango Así Desde que no estás Estoy como un loco Me duele en el alma Me duele en los ojos De tanto llorar por ti Mujer Mi vida es oscura Camino en la niebla Camino sin rumbos A mi lado no está Quiero volver a quererte Quiero volverte a amar Quiero volver a tenerte Y no perderte Quiero volver a quererte Quiero volverte a amar Quiero volver a tenerte Y no perderte A ti A ti A ti Mujer Y llora ese acordeón Torito Para Torito le sana Baila mi gente Para la gente morena también ¡Dale! Para nuestra familia ¡Arriba nomás! Para todos los niños Albita Para todos ¡Rico, rico, rico, rico! ¿Y cómo dice? Quiero volver a quererte Quiero volverte a amar Quiero volver a tenerte Y no perderte Quiero volver a tenerte Quiero volver a tenerte Quiero volverte a amar Quiero volver a tenerte Y no perderte A ti A ti Mujer ¡Ey! Gracias, Ticho Grupo Red Para el Campo del Sur ¡Dale! 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 Ahí estamos con Ariel Y su Grupo Lucura ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Hola, Marcia ¿Cómo andás? Bienvenido, ¿eh? Bueno, gracias La tercera bella Y bueno ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Le mandamos un beso grande A toda la gente del Sur, entonces Para toda la gente del Sur La Patagonia completa La Patagonia completa hermosa De nuestra Argentina Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias a toda la producción Y bueno Nos vemos prontito, entonces Ahí estamos, ¿eh? Nos vamos al corte ¡Ya se viene en un ratito, entonces! ¡Uriel!